Hoy vamos a echar un combate de boxeo y ya tenemos los guantes, vamos a entrenar un montón chicos, venga vamos Ok, ok, entreno automático, ahí está, mira como entreno Vale, nos hacen falta 6 de fuerza, o sea 60 de fuerza Ok, ok, y ahora, tenéis todos 60 Si yo tengo, vale pues vamos a pelear contra el tío este ¿Contra cuál? Contra el hombre Mohawk ¿Este? Sí, hay que pelear contra él, venga a ver si podemos Vamos, muerto Ahí está, mira, os veo ahí peleando ¡Hala! Más una victoria, yo ya puedo conseguir mi primera mascota A ver que me sale ¡Como! Ahí está, me salió un cerdito Ok Me salió una mascota No, estáis, no sé cuánto Aquí, tienes que venir aquí A ver cuán fuerte es Pili ¡Oh! 131, ok No te veo Eh, allí, en los huevos, tienes que ir Pero una cosa, ¿cómo sabemos qué fuertes son? Eh, pues no lo sé Habrá que meterse a comprobarlo Ok, me regalan algo aquí ¡700! ¡Victorias! Una poción, más 100 casas de pierna Pero aquí no se puede entrenar pierna, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Por qué hay un macaquito ahí? Ah, tabla de clasificación máquina dorada ¡Toma un cerdito! ¡Uh! 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 Un cerdito, mira, un gorila ¡Eh! Un poquito se habla ¿De qué? De que le tocó uno muy bueno ¿Qué le tocó uno muy bueno? Si le tocó el cerdito El cerdo es el peor, que lo tengo yo Vale, ok ¿Puedo pillarme a otra mascota? Ahí está ¡Eh! Otro cerdo, vale Me toca lo peor dos veces seguidas Ok, ok Cerditos, cerditos ¡Halloween! ¡Uy! Se pueden comprar cosas Ok, ok Me ha entrado automático ¿Por qué me ponen para aquí siempre? En plus, eh Vale, vale, vale Aquí estamos Vosotros vais muy avanzaditos ¿Y tú cuánta fuerza tienes? 206 ¿Y por qué no es el tren automático y te entrenas solo? ¿En dónde? A la derecha Ok, ok Cerditos, por aquí A ver el pack de inicio Ya sé cómo se avanza ¿Cómo? Pillándote unos guanchesitos A ver, guantes ¿Cuál es el tren? ¡Oh! Mira, guante ¡Oh, equipado! ¡Hola! Ah, pero esto no me da casi nada Igualmente Eh, 600, 2K Bro, tus dos mascotas juntas hacen lo mismo que mi única mascota Son malísimas Me dan uno por 1.4 Malísimas, de verdad Me tocaron las peores mascotas del jugador ¡Un cerdo! ¡Oh, y esa estrellita que es! ¡Oh! ¿Reclamar una estrella? ¿Y qué es esto? Eh, reclamado más un K de Wins ¿Estrella reclamar? ¡Ah! ¡Uh! Mira qué guapos están mis guantes Son como los míos, mira Ahora tenemos los guantes iguales Mira, me dieron un K de Wins Me voy a comprar esto Leopardo Eh, a ver, que me toca Quiero el leopardo Nah, pues me toca una rodilla fea Me toca un Puma ¿Y cuándo se puede ir a los huevos? ¡No! Abrí el que valía 25 ¡Ay, tengo otro huevo! Mira, ahora sí, ahora estoy abriendo el bueno ¡Eh, leopardo! Ahí está el leopardín Mi ma, poquito se habla del leopardo A ver, equipar mejor ¿Cuánto me da el leopardo? Yo creo que tú hubiese hecho un poco de revirs ¿Por qué? Porque te da mucho aquí A ver ¿Qué son los revirs? Ah, renacimientos ¡Ok! Puedo hacer tres revirs ¿Dónde estás, peliquiz? Cantigo, ¿no? Soy peso mosca Tienes que darle a entrenar ¿Qué me invitaste a comercio, bro? ¿Qué quieres? Ah, yo no te invité A ver, voy a bloquear a la peña No puedo Tengo a todo el mundo bloqueado Y los tengo bloqueados No, no los tengo bloqueados Porque no tienen revirs Me tocó uno raro Es un huevo No, pero abre el morado ¿Abriste el morado? No Pues abre el morado Voy No, está el morado Aquí Muévete Aquí, este Morado, morado, morado A ver, solo hay un huevo morado Sí Solo hay un huevo morado Mira, más cien de brazo Mascota épica Raro ¡Una cosa! ¡Muyo de un leopardo! El que le toca a todo el mundo, creo ¿Cómo se consiguen las estrellas? Las estrellitas, pues no sé cómo se consiguen Creo que está entrando días Cada día Ok, mañana me darían un fantasma Y a los 12 días Los guantes estos que valen Robux A ver, que valen 400 500 Robux Qué locura Madre mía Tren automático Madre mía Mira, si ya me volví súper fuerte Puedo pelear contra el siguiente No rente No rente ¿Por qué? No Guerrero del toro Voy a pelear contra el guerrero del toro Mira, se está peleando contra el grimeis Vale, muerto Ay, que cuesta un huevo El grimeis ¿Pero puedes contra él? No ¿Seguro? Es de 5K Vale, vale A ver grimeis Si puedo contra él o no Vamos grimeis Ay, 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 ay Parecía que sí, pero no Madre mía, madre mía Atención Me acaba de reventar grimeis Golden Eagle 1 Golden Eagle 2 Que suerte, ¿no? Golden Eagle 3 A ver, vamos a pillarnos un huevo de babuches Y renta más Bueno, vamos a pillar el Golden Eagle Vale, vale He comprado un huevo Y vamos a ver si nos salen los tochos Ok, voy a abrir mi huevo Y me toca el... Golden Eagle 1 Madre mía, me toca el peor de todos Y yo voy a abrirlo ahí ¡Eh! Un legendario ¡Le tocó el mejor! Te tocó el 3 Un legendario Legendario toca siempre Ah, también te tocó el 3 O sea, que fui yo el único que me tocó el 1 Dice, me donas ¡Cuál bonito es! ¿Por cuánto te da? Te lo digo ahora Ares no se la equipa porque va sobrado No, yo Más 415 ¡Ostras, chaval! Ah, pero al entrenar Sí Ostras, pues sí que es bueno porque tienes unos... Unos huevos malos O sea, unos guantes malos Unos huevos malos Más un K de pierna Tengo piernas ahora, chaval ¿Cómo haces piernas ahora? No lo sé Vale, vale, vale Y yo ya me puedo comprar los mejores guantes del mercado, creo No, me queda un poco Yo me compré unas rosas Vale, puedo comprarme los mejores guantes Los morados De los que podemos pillar Sí, el huevo La mamá de pino Si le gano, me agregan Vale, vale Aceptamos, aceptamos Vamos, vale Te digo ok Ok, ok Vale, vale Tienes que venir aquí ¿A dónde? Mira, ven aquí Y tienes que clicar, ¿eh? Tienes que clicar Sí, sí, lo vas a reventar Ponte ahí Vamos a unirnos a uno rápido, bro Únete, únete rápido Va, venga ¡Rápido! Vamos ¡Va, va, 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 va! ¿Ya lo maté? Ya lo mataste Lo mataste No me dio tiempo ni para ver Lo maté No me dio tiempo ni para verte, chaval Qué locura Qué buena A ver, ¿qué dice? Vaya, se quedó con la cara espichada Sí, se quedó calladísimo, ¿no? Se quedó triste En plan Hola Se quedó súper rayado, bro Yo creo que ya podemos contra el boss, ¿no? ¿Tú crees? Sí, ya puedes contra... A ver, voy a probar Vamos, gorila Gorila, 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 gorila No, no puedo contra el gorila No es un gorila Es un gorila de espalda plateada Vale ¿Y contra Tony, Tony Chopper? ¿Puedo? Sí A ver, Tony, Tony, Chopper Sí, madre mía, se lo revienta a Tony, Tony, Chopper Mira, mira, mira Cómo le pego, chaval Vale, vale, vale Voy a enfrentar al gorila A ver si le gano Vamos, gorila A ver, a ver, a ver Ay, qué reventada A ver Si no me duró nada Un toque, un toque ya te lo cargaste De dos golpes me lo cargué prácticamente Bueno, pues, mirad A ver Cuando estéis lo suficientemente chetados Le dais autolucha contra el gorila Y ya os gana solo Eh, bueno Eh Vamos Contra el gorila Un golpe Un golpe Lo mataste Claro Con la lucha automática Es que tiene 851K ¿Quieres otros 51Ks? Sí Oh my god Y no se reviertes porque va muy fácil No hagas revirt O sea, aún Espera Vale Fuera de bromas Vamos Al portal del nuevo mundo Oh Eh Oh Aquí estamos Madre mía esto Oh Mirad, chicos Para entrenar piernas Mirad De 970, 970 Bueno, ni tan mal Mira, Wally Mi madre, yo tengo 2 millones Cohesión de trail ¿Ya tienes 2 millones de qué? 2 millones ¿De qué? De, de fuerza Uy, ¿cuánto te da aquí? Tienes que ponerte encima de una máquina que puedas entrenar, esa no puede Ah, vale, vale Vale, vale Y cuando puedo? Eh, vale, no sé, pero yo voy a hacer revirts a tope Vale, vale A tope conmigo Pluma Madre mía Yo también, mini peso pluma Si, soy como un cantante Mi madre, mi madre Yo tengo 53 de pierna ya Eh, mundo 2, ya podemos pillar estas cosas Ok Guantes Ya, sigue un caso a los siguientes guantes Oy, 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 oy Yo voy a seguir entrenando este No sé vosotros Madre mía, es que esto da 10 veces más Lo otro es súper aburrido de entrenar Y no hay guantes para pies Mira, guantes Boom No hay guantes para pies Ah, mundo 2, vale Ay, ay, ay Vale, vale, mira yo ya Cómo voy, cómo voy, chaval Voy fly A ver, tienda Y vamos a ver Gana Impulsos Aquí está, vale Es que vosotros estabais usando esto Claro, vosotros estabais usando esto y yo no Ah, vale, vale Tramposos, tío Qué tramposos Gente más tramposa, de verdad A ver Yo creo que le gano ya también Venga, vamos a probar Son 6 millones, eh A ver A ver Little Beam Ay, pobre robot Pero si lo acabo de humillar Más 3 cosas que dicen Tranquilízate un poco Pobre robot Voy a A probar con el segundo No, eso ya no, eh ¿No? No, no, te aseguro yo que no Ah, me dio un golpe Que me noqueó Claro, claro, claro que te noquea La acabas de reventar Ay, no, 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 otra vez No, no quiero que me golpeen ¿Me la has de comer otra vez? Otra vez Madre mía Pero ¿por qué me la has de comer otra vez? A ver Que me da el huevo este de la granja ¿Qué huevos es? Venga Te voy a reventar El tigre Venga Plim, plim, plim El tigre contra el leopardo Mira, yo tengo los guantes del tigre Y tú los del leopardo Qué guay, ¿no? Esos guantes Te voy a reventar Te vas a enterar, chaval Vamos, venga ¿Estás ready para la pelea? ¿Seguro? Vamos, ready Te voy a reventar Venga, te voy a reventar A ver quién gana Campeón indiscutible ¿Quieres la revancha? No, con ese ¿Quieres la revancha? Venga, va Venga, bro A ver la revancha Quiero jugar con un trampol Venga, vamos a pelear tú y yo Pino Ah, vale Pino, Pino Venga, aquí Yo, yo hay piliquis No, espera, espera Sí, dos contra uno No se puede Venga, peleo contra mí Ahí está Voy a pelear sin guantes Venga Uy Tí, 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 tí ¡Ay! ¡Para la revancha! ¡No! ¡No! ¡Soy el más poderoso del mundo! ¡Uh!